La semana pasada hemos definido en el plenario de secretarios y secretarias generales una jornada en toda la provincia, en los hospitales públicos de nuestra provincia justamente para denunciar y para también pedir, exigir condiciones mejores en cada uno de los hospitales. La verdad que la salud pública en nuestra provincia está bastante deteriorada bueno, en los últimos tiempos tuvimos con muchos compañeros de la comisión directiva la experiencia de recorrer algunos hospitales que hacía algunos meses que no íbamos y realmente el deterioro es muchísimo, desde el hospital de Río Colorado, el hospital de Coneza el hospital de Sierra Grande, donde hace 20 años ninguna mujer puede parir porque no tienen ni médico, ni sala de parto. Bueno, realmente lo que estamos haciendo acá es denunciando esa situación por un lado en las mejoras en los presupuestos primero para poder sostener, mantener y arreglar los lugares que así lo requieran de cada uno de los sectores de los hospitales por otro lado, bueno, los insumos médicos básicos la semana pasada en Río Colorado una señora se estaba internando con las sábanas de su casa, tuvo que llevar porque los lavarropas no andaban acá andan pero no tienen jabón, nos contaban los compañeros o sea, son realmente cosas básicas que hacen a la salud pública y en algunos lugares, que no es el caso de Viedma pero en algunos hospitales hasta faltan médicos o sea, no hay asistencia directamente o hay un cirujano que de pronto tiene la especialización en la cuestión de la cirugía cardíaca o de pronto llega un ciudadano con un preinfarto y nada puede hacer entonces realmente es preocupante y bueno, eso por un lado que nos parece fundamental y por otro lado, nosotros, como todos saben estamos exigiendo que el bono que el gobierno nacional ha invitado que las provincias acompañen dándolo también en el caso de Río Negro tenemos este problema del tope hay muchos compañeros que están sufriendo discriminación porque son compañeros que dejan la vida por ejemplo en instituciones hospitalarias y que para tener un mango más hacen las horas extras o hacen guardias se matan haciendo guardias y justamente por eso es que se pasan de ese tope y no van a cobrar el bono así que también estamos exigiendo en el caso del bono que se levante ese techo, ese tope y bueno, el reclamo más importante de todos los sectores y de acá también es el reclamo salarial porque no hay aumento ni bono que alcance y bueno, en el caso de salud además tenemos el punto de guardia para los trabajadores de la 1904 y la ley de insalubridad que hace cuatro años la venimos peleando y ya ni siquiera se entiende porque siempre hay una excusa así que de cara a la semana que viene veremos cómo seguimos de acuerdo también a la respuesta del gobierno y ya no